HCH Policial En la sala de emergencia del hospital Escuela, esta persona, quien sufrió una descarga eléctrica al momento que laboraba, y de inmediato fue trasladado al hospital Escuela, donde su estado de salud es reservado. Recibimos el informe de que en la colonia Toymello, sector número uno, había una persona que había recibido una descarga eléctrica, y nos presentamos al lugar y en efecto sí, era un paciente de 58 años con el nombre de Luis Armando Barrientos, pues estaba en un estado poco delicado debido a las quemaduras que sufrió. Se supone, según lo que nos refieren las personas al lugar, que sí estaba realizando un trabajo en la casa habitación donde lo encontramos, pero al parecer fue con las líneas primarias que tuvo el incidente, pero cuando llegamos al lugar ya lo tenían estabilizado otras personas ahí, por lo cual solamente lo trasladamos. Por otra parte, continúa la detención de extorsionadores en la capital por parte de la Fuerza Nacional Anti-Extorsión. Esta tarde, en una colonia capitalina, fue detenido el famoso chino, a quien se le supone responsable de andar cobrando la renta. La Fuerza Nacional Anti-Extorsión continuó dando respuesta a la ciudadanía y este día, gracias a la denuncia ciudadana, después de acciones de seguimiento e investigación, se le dio captura en mediaciones de la colonia 21 de octubre a un supuesto extorsionador. Se trata de Roger Noel Cruz Reyes, de 40 años de edad, desconocido como alias El Chino. Según la investigación, pues estaba extorsionando al sector comercio. Tiene antecedentes porque por el delito de robo estuvo guardando prisión cuatro años, desde el año 2012 salió el año anterior en mayo y pues este día ha sido requerido por el delito de extorsión. Va a ser enviado a la fiscalía correspondiente por suponer lo responsable del delito de extorsión en perjuicio de testigos protegidos. Finalmente no todas son malas noticias en la capital. Esta mañana el distrito escolar número 15 realizó un desfile con niños de prekínder y kinder de varias escuelas públicas y privadas celebrando el día del árbol y el día del ambiente. Muy vistosos y bonitos vestían los niños sus trajes, unos vestidos de mariposa, de abejita, de flores, de bomberos, policía, otros con trajes hechos con bolsas de churro y bolsas de agua. El desfile comenzó desde la colonia Venezuela hasta el parque ubicado en la colonia 21 de febrero, donde gracias al sacrificio también que hacen sus padres, se logró que todos desfilarán. Para HCH Noticias con imágenes de Miguel Ordóñez les informó Alcon 01 Carlos Posadas. HCH Policial